Cúrame que tu amor será para siempre Cúrame, cúrame, cúrame que estarás siempre a mi lado Cúrame, cúrame, qué bonito es amarte Qué bonito es besarte Cúrame mi amor que no me dejarás Cúrame mi amor que siempre me amará Cúrame, 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 cúrame Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame